Hace más de 50 años, los líderes chinos y estadounidenses pusieron fin al distanciamiento mutuo de 22 años, con el espíritu de encontrar intereses comunes entre países con sistemas sociales diferentes. Lograron buenos resultados para nuestros dos países, así como para el mundo. La relación actual entre China y Estados Unidos no solo afecta al bienestar de los 1.700 millones de chinos y estadounidenses, sino también al futuro del mundo. Al evitar el conflicto y la confrontación y mantener una relación estable entre China y Estados Unidos, se promueven los intereses comunes de ambos países y se contribuye a la paz y la prosperidad mundiales.